YouTube clan YouTube clan YouTube clan La gente que sabe YouTube clan 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 Suscribanse a YouTube clan La verdadera pobreza informativa que no es de boca Aquí nos encontramos con Carlitos Way Como estan mi hermano Carlitos Way ¿Cómo te sientes? Bueno, quisiera decirte que me siento bien, pero no, que esto ya es lo que está pasando. Y lo que más me duele a mí es que hay mucha gente que debería estar aquí y no están aquí en este momento. Exponentes, todo el mundo, madre, padre de familia y sucesivamente. Y yo estoy aquí por dos cosas. Lo primero es mi país y lo segundo es por el futuro que me espera a mí, que le espera a mis hijos y a mi familia, ¿me entiendes? Considero que si no lo armamos ahora, si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, pues mañana va a ser tarde. Y esta gente va a seguir haciendo con el pueblo lo que le da su maldita gana. Entonces, ya está bueno, ¿verdad? Ya estamos altos de lo mismo, ya el pueblo se reveló. Ahora vamos a ver qué es lo que ustedes van a hacer con el pueblo inteligente y revelado. ¿Qué es lo que están exigiendo el pueblo, ustedes los artistas que hicieron esta convocación? ¿Qué es lo que ustedes exigen realmente? ¿Que salga el presidente de la Junta Central o qué? Que salga él, que salgan todos los corruptos. Tienen a unos altos ya con la misma vaina, haciendo disparate a unos, jugando con la democracia. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros no queremos ser segundo Venezuela. Se van a ir de ahí, porque estamos revelados, estamos altos, cansados y sabemos lo que estamos haciendo. Yo no soy el único. Aquí andan también muchos compañeros también y colegas que están metiendo manos. Ahí está Guariboas, ahí está Chiqui, ahí está Tibi, ahí están muchísimos tigres. Y estamos radiativos y positivos y esa es la que hay. Vemos que muchos colegas de ustedes se unieron para esta protesta, pero tu opinión sobre Lápiz Consciente, que él dice como que no es obligatorio hacer este tipo de protestas. No, lo que pasa es que la DEB es una propuesta más inteligente, una propuesta agresiva, de mostrarle que estamos aquí. Él tiene su forma de protestar, el respeto también, pero los que estamos aquí sabemos que es lo que se siente, está así y ellos burlándose de aquel lado. ¿Me entiendes? Pero eso no es nada. Esto a ellos, esto a nosotros lo que nos hace más grande y más fuerte, demostrando que sí les está llegando el mensaje. Salieron ahí haciendo señas y de todo, pero nada, eso no puede. Eso no va a poder con la fuerza del pueblo, nosotros somos el pueblo. Ustedes están donde están, es por nosotros. Y a mí se me importa lo que ustedes hagan de ahí para allá. Un mensaje final, un mensaje final para ese pueblo y convoca a esa gente que sigan viniendo, apoyando lo que es esta causa. Tomen su tiempo y vengan, apoyen, para que después ustedes, igual que nosotros también, disfruten de lo que va a ser la gloria y de lo que va a ser un paso hacia adelante. Los jóvenes que se conecten y que se preparen para que no esté pasando esto. Nosotros lo que estamos aquí ahora mismo, vamos a luchar para que ustedes den cuenta que luchando y preparándose la vaina se dan. Bendiciones, dominicanos, soy de corazón, estamos ready. Ya ustedes saben, mi gente, seguimos aquí en el reportaje. El Kense, yo creo que mi gente, Kense, me hice la casa. ¿Qué te motivó a venir aquí a hacer actos de presencia con todos estos jóvenes? Tu opinión, ¿qué te motivó realmente tú a estar aquí ahora mismo? No, eso está muy bien. A mí, como dominicano que soy, yo siento que es súper necesario que todo el mundazo haga presencia aquí. Porque no podemos permitir que se convierta una dictadura, lo que es el gobierno de República Dominicana. Democracia siempre y estamos protestando de una manera pasiva. Eso es así. Mira, vimos un comentario, vemos muchos colegas tuyos aquí presentes. Pero, lápiz consciente, dice como que no es obligatorio hacer este tipo de campaña. ¿Tu opinión sobre eso? No, yo opino que cada cabeza es un mundo y hay que respetar la opinión de cada quien y que eres loco como es. Por ejemplo, de mi parte, yo siento que sí debía venir y estoy aquí y le hago un llamado a los otros artistas urbanos, influencers, que cuando el lío está en Puerto Rico, todo el mundo desaparece. Puerto Rico, justicia, rica y renuncia. Y cuando es República Dominicana, se hacen los locos. Felicito a los que están aquí y a todos los que vienen, a los que no se les respeta su opinión. Al final no estamos en altitaje, somos dominicanos todos. Eso es así, mi gente. Mándale un mensaje final. Que sigan dándose cita a esa persona. La gente, los dominicanos, todo el que sea dominicano y le duele a su patria, que sigan dándose cita. A la juventud y a la sociedad dominicana. Y yo como joven y como pilar de un movimiento, me uno a la causa de la masa pobre, que somos nosotros. Tú me entiendes. Y también para darle ejemplo a los demás artistas, a los demás colegas, que esto no se trata de altitaje. Esto se trata más de altitaje. Esto es el compromiso con el pueblo y con la comunidad dominicana que somos nosotros. Eso es así. Vemos que ustedes convocaron una masa. También vemos que el lápiz consciente dijo como que no es obligatorio hacer este tipo de protestas. ¿Tu opinión sobre eso? Tú eres muy amigo del lápiz consciente. Yo respeto cada opinión. Tú sabes que yo la apité en una mitad. Y yo respeto su opinión como hombre y como colega. Pero yo estoy representando mi causa, Guariboas. Y los demás muchachos están haciendo lo mismo. Mira, ¿qué es lo que realmente ustedes exigen aquí? ¿Ustedes exigen que salga el presidente de la Junta Central, que se vayan los corruptos? ¿Qué es lo que quiere realmente el pueblo? Bueno, el pueblo está exigiendo que lo que ya está bueno de tanto abuso, que para afuera los corruptos. Y nosotros estamos a favor del pueblo. Nosotros somos revolucionarios y comunitarios. Yo represento a Villas Agrícolas. Mándale un mensaje al pueblo que sigan dándose cita a esta convocatoria. Espero que esta convocatoria sea de manera pacífica, que no haya violencia, que no haya sangre. Y que entendamos que este es el mes de la patria, el mes de la dominicanidad. Y espero que todo en Dios, con la ayuda de Dios, salga bien. Ya ustedes saben, gracias mi hermano, Guariboas. Seguimos aquí, mi gente. Seguimos aquí, sigo aquí. Que la que hay, mi gente, del YouTube Clan. Y nos encontramos aquí al frente de la Junta Central Electoral. Venimos a conversar con los artistas que hicieron su acto de presencia aquí. Aquí nos encontramos con Chiqui, el de la vaina, mi hermano. ¿Cómo estás tú, mi hermano? Todo bien, todo bien. Apoyando al pueblo. Unidos somos más. Y ya está bueno de tanto abuso, tanto... Tanta palabra bonita. Ya nosotros lo que queremos es la verdad. Y un presidente que sea de verdad, ¿me entiendes? El pueblo está cansado de tanto abuso. Y ya. Tu motivo real. ¿Qué te motivó venir aquí a acompañar a todos estos jóvenes que están haciendo acto de presencia aquí en la Junta Central? Que yo soy dominicano y a mí me duele mi país, en verdad, ¿me entiendes? A pesar de que uno viaja para todos lados, a uno le duele su país, ¿me entiendes? Y uno no quiere salir de su país. Como los pobres sufren y la media clase se burlan y los altas clases se burlan, nosotros sufrimos también. Tu opinión sobre Lápiz Consciente, que dice como que para hacer protesta no tienen que venir aquí a hacer protesta. Lápiz viene forzando con eso de la protesta desde hace muchísimo tiempo, ¿me entiendes? Lápiz tendrá sus razones con cuanto a lo que él dice. Yo lo respeto mucho con eso, ¿me entiendes? Un mensaje ahí al pueblo dominicano que se den cita aquí. Pueblo dominicano, ustedes saben que lo que es, vengan a hacer cita. Esto es un país libre y sin nada de democracia. Por favor, vamos a unirnos todos para que todo salga bien. Ustedes saben que es lo que es el de la vaina. Respeto y cariño, pueblo dominicano, estamos aquí en la Junta Central. Ustedes saben, este es el chiqui, el de la vaina, con el YouTube Clan. Mora, mi hermano Carlos, dame la luz, ¿qué te motivó realmente a venir aquí a esta convocatoria, apoyar a los jóvenes? ¿Qué me motivó? Que soy dominicano. Que me puede doler también el futuro de mi hija, el presente que estamos viviendo. Y la persona, y el sistema como está ahora, todo eso me puede doler normal como cualquier persona. Y por eso estoy aquí sintiendo en carne propia, uniéndome a una sola voz y protestando. Vemos que muchos artistas apoyaron lo que es la causa de Puerto Rico, Chile y demás países. Y no han hecho su acto de presencia, ni siquiera por las redes. ¿Tu opinión sobre eso? El que quiera apoyar, que apoye, y el que no, no, pero esto no es una competencia. Esto es algo que cada quien tiene que preocuparse por lo que está pasando. Cada quien debe sentir, o sea, yo vine para acá. Y cuando yo frené aquí, fue que yo pude sentir realmente lo que está sintiendo el pueblo. Tuve que venir para acá, porque aquí hay gente que sí, sí le duele mucho lo que está pasando. Gente que dejaron de trabajar hoy para venir para acá a protestar. Gente que no tienen trabajo. Un sinnúmero. Bro, se estaban burlando en nuestra propia cara. En nuestra propia cara se estaban burlando. ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Queremos que salga el presidente de la Junta Central, que salgan los corruptos. ¿Qué es lo que realmente estamos exigiendo del pueblo aquí? Lo que estamos exigiendo es que todo el dinero que ustedes consigan, lo inviertan, lo sepan invertir en el país. ¿Me entienden? No en su cuenta bancaria, en el país. En el país, saber invertir bien ese dinero. Dejar de pensar egoísticamente, solamente en su cuenta bancaria. Vamos a pensar ahora en el país un poquito, porque ustedes son parte del país también. Los funcionarios y todo el mundo. ¿O qué es lo que ustedes hacen? Se sentan aquí, con el dinero ahí, y que el país se lo lleve al diablo. ¿Tú crees que hubo fraude en las elecciones pasadas? ¿Tú crees que por eso fue que cancelaron las elecciones? ¿Hubo fraude? Hubo un fraude, evidentemente, claro. Eso fue un fraude, evidentemente. Todo el mundo sabe que hubo un fraude donde se perdió más de 18 mil millones de pesos que se hubiesen utilizado para otras cosas. Para educación, para empleo, para todo. No, para tratar de llenar un ego personal. ¿De quién se va a quedar ahí? ¿De quién va a gobernar? ¡Diablazo, coño! ¡Qué maldito fíjole! ¿Qué tal, mi gente? Este es Carlos Montaquio. ¿Qué tal, mi gente? Nos encontramos aquí en la Plaza de la Bandera, donde cientos de jóvenes hacen valer su derecho a la libre expresión. Estamos con Musicólogo El Libro. Bueno, realmente, yo desde mi punto de vista pienso que lo que pasó el domingo realmente fue una falta de respeto. ¿Tú me entiendes? Por eso estoy aquí apoyando lo que es el pueblo, realmente, porque creo en la democracia y realmente aquí fue que yo nací, aquí es que yo tengo derecho a exigir, ¿tú me entiendes? Y realmente estamos protestando por eso, que se respeten los derechos de la ciudadanía. Real. ¿Un mensaje para esos jóvenes que te están viendo a través de esa pantalla con respecto a esta situación? No, no, tratar de manejar la situación y seguir pidiéndole a Dios y tener fe de que todo esto cambie, como yo lo estoy haciendo realmente, por eso estoy aquí apoyando y tengo la fe en Dios de que todo esto pasará y que todo volverá a la normalidad. ¿Se levantará Musicólogo El Libro cuando las elecciones sean pospuestas y ya se fije el día? ¿Se levantará a votar? Yo estoy ahí realmente, realmente yo fui de lo que incentivé, que la Junta me contrató para que yo, tú sabes, lo promoviera lo del voto y yo hasta subí en mi Instagram diciendo que se levanten y que voten, pero realmente si eso perjudica a mi pueblo realmente no me interesa, ¿tú me entiendes? De hecho, borré los videos y todo ese tipo de cosas y estoy aquí apoyando. Muchas gracias, Musicólogo, por la oportunidad y por el mensaje a los jóvenes. Gracias. Ahí estuvo Musicólogo El Libro, mi gente, dándole un mensaje a los jóvenes. Y esto sigue. ¿Qué es la que hay, mi gente, del YouTube Clan? Y seguimos aquí a las afueras de la Junta Central Electoral. Justamente en la Plaza de la Bandera tenemos aquí a Karim, es un rostro conocido para ustedes y él va a dar una palabra acerca de todo esto que está aconteciendo. Bueno, yo personalmente, yo tengo más de una década presentándole proyectos a Danilo y Paul y a Leonel cómo se puede poner República Dominicana como tiene que estar. Entonces, ahora ya la gente se están convencidas por un cambio, de verdad. ¿Tú crees que lo ocurrido en las pasadas elecciones fue un fraude o una falla común? Pero tú no viste el videito mío del 2016 que quién te manda a comprar vainas chinas. Tú no lo has visto. Sí, eso no creo que esos aparatos son seguros. Entonces, ¿tú crees que se trató fue de un fallo técnico? No, es que... No te voy a decir muchos detalles. Tú lo puedes preguntar a un hombre que se llama Henry Baez que él fue que recibió 1.500 millones de pesos por esos aparatos chinos. De los cuales no sirvieron. ¿Qué tú crees que sería lo más factible en una situación como esta? ¿Solicitar la renuncia inmediata del presidente de la Junta o solicitar una auditoría externa que no sea persona propia de la Junta? Creo que las dos cosas es lo que conviene. ¿Tú crees que se solicite la renuncia del presidente y que sea una auditoría? Claro, claro que sí. Porque cómo va a ser un país tan pobre que gastar 1.500 millones de pesos es una vaina que no sirve. Oye, ¿1.500 millones? No son siempre... 1.500 millones de pesos se acaban de perder. Porque ahora yo creo que los otros partidos no lo van a aprobar. O sea que se perdieron 1.500 millones. Un mensaje para la juventud que te está viendo a través de esa cámara. Como dice Albert Einstein, si tú quieres algo diferente, no hagan lo mismo. Muchas gracias. Estoy aquí con Karim. Continuemos. Continuemos. ¡Gracias! ¡Gracias!